Hola amigos vía me decidí a hacer este vídeo de datos curiosos pero los datos curiosos de ellos 4 vamos a hablar de isabella sousa julio peña luís giraldo y daniela trujillo o sea que vía de manuel de john y de pixi y en ese mismo orden los vamos a decir así que vamos con isabella me gustaría hacer el acento portugués pero no me sale me sale como árabe escuchen sólo sé que es como la mejor de un mundo me sale árabe número uno nació en la ciudad brasilera de mina y a los 10 años se trasladó a vivir a río de janeiro obvio se fue a vivir con toda su familia su primera experiencia actoral profesional fue en el 2014 cuando participó en una obra de teatro llamada verano interminable en el siguiente año o sea en el 2015 a través de un casting fue seleccionada para interpretar a brida hola yo soy isabella sousa de yuakas y estás viendo disney channel la serie brasileña de disney channel y en sus ratos libres está dando sus primeros pasitos en el mundo de la fotografía julio nació en la ciudad española de san sebastián y creció en madrid ahí en madrid fue donde dio sus primeros pasos en la actuación saben en donde en su colegio o sea él estaba en la parte actoral así como un curso de actuación en el colegio y ahí es donde estaba actuando pero en paralelo a su escuela estaba asistiendo a varios cursos y talleres de teatro y de actuación en muchas academias de su ciudad y esto no sé si lo sepan pero él de verdad toca el piano porque estudió nueve años para tocar el piano no sé si ustedes saben pero en disney channel en esta nueva serie de vía la mayoría de los actores que están ahí prácticamente su primera vez actuando y pues esta es casi que la primera experiencia actoral que tiene julio en televisión claro hey soy julio peña debía y estás viendo disney channel genial oigan si ustedes están enamoradas o enamorados de julio parce con esto van a morirse de amor pero mal imagínense que en sus tiempos libres este hombre dedica su tiempo a distintas iniciativas de voluntariado o sea reparte alimentos y ayuda a los niños para que estudien así o más lindo ahora vamos a hablar de luis giraldo conocido en redes sociales como luisito nació en barranquilla colombiano jota desde muy temprana edad se interesó por el canto por el baile y por la percusión en el 2016 muchos quizás no se acuerden pero él participó en la voz kids ahí todo su talento quedó súper demostrado no imagínense esto ahí en la voz kids recibió consejos de maluma baby aparte hicieron como una campaña que se llamaba maluma y luisito en sus 15 te imaginas haber ganado y que en tus 15 años estuviera luisito y maluma cantando me muero hola como sean yo soy mi girando y esto que está aquí el monopatín de john caballero yo creo que john eligió ese vehículo en vez de un vehículo tradicional como la bici como el skate que justamente yo me he hecho yo no rompe con lo tradicional vamos ahora con daniela trujillo la que está interpretando a pixi hola soy dani trujillo de vía y estás viendo disney channel número uno nació en tulua colombia a los 13 años se trasladó a vivir a pereira 2 cuando terminó la secundaria en pereira se fue a vivir a bogotá para estudiar lenguas modernas en la escuela de administración de negocios en bogotá y entonces de dónde les dan en avena artística pues aquí viene el siguiente dato resulta que empezó a estudiar en misi misi es una de las productoras de las academias de teatro más grandes que tiene colombia y créanme no es tan sencillo entrar o creo yo eso porque tienes que ser como un casting y decir por qué deberías estar en misi esta escuela aparte no solamente es de artes escénicas o teatro sino que es musical o sea en verdad tienes que saber bailar cantar y actuar para poder estar en misi y ahí ella hizo muchísimos musicales hasta llegar a vía donde o sea disney channel o sea si les gustaron estos datos curiosos déjamelo abajo en los comentarios si te gustaría que hiciéramos alguna actividad con las canciones de vida déjamelo abajo en los comentarios a mí me ha encantado esta serie me volví súper fan y ustedes y también déjenmelo abajo en los comentarios porque no claro que sí como de que no no olviden seguirme en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo subo muchísimas muchísimas publicaciones fotos vídeos de instagram tv donde les enseño a cocinar donde les enseño a maquillarse donde les enseño cualquier cosa ahí estoy súper activa también tengo twitter también tengo facebook y también tengo una segunda cuenta llamada vibro con el libro así que si quieres seguirme si estás interesado en seguirme allá nos vemos besos muchos besos muchos besitos chao y chao 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 tengan lindos y maravillosos días si te quedaste hasta esta parte del vídeo no olvides ver un vídeo por aquí divertido aquí va a estar la entrevista con los chicos de vía por aquí va a estar otro vídeo por aquí va a estar no aquí yo te vas a suscribir y aquí te puedes suscribir al canal del libro con el libro eso es todo los quiero gracias por quedarse hasta el final no olviden seguir viendo mis vídeos bye